Ni hablar compay, así es la vida ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no se quita La mujer de bienvenido usa trajes con ángulos Cada vez que ella pasa todos le admiran el cuerpo Problemas tras pugilando y ayer todo quedó resuelto A las cuatro de la mañana al pobre lo encontraron muerto ¿Qué va? ¿Qué va? No cambiará ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no se quita ¿Qué va? ¿Qué va? No cambiará ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no se quita El hijo del bodeguero está raro, flaco demasiado Dicen los que están de moda que el niño está trajeteando Y a don Luis cuida a su hijo que el bicho se lo está volando Y ahorita los camarones a su hijo lo andan buscando ¿Qué va? ¿Qué va? No cambiará ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no se quita ¿Qué va? ¿Qué va? No cambiará ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no se quita Así es la vida, así es la vida Por más que trates nunca se quita Así es la vida, así es la vida Por más que trates nunca Hay que llorar y reír La vida es así Para uno la vida es amargura y para el otro canela y anís Hay que llorar y reír La vida es así La vida es una tombola, tomb, tomb, tombola La vida es una tombola, tomb, 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 tombola Hay que llorar y para el otro canela y anís Así es la vida 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Es que yo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Amor verdadero, si me quieres dilo ahora, no lo dejes para luego, amor verdadero. Si te adoro, si te quiero, dije por la primera vez, es amor verdadero. Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero, amor verdadero. Amor verdadero, que sea tierno y sincero, no lo dejes para luego, amor verdadero. Amor verdadero, que sea tierno y sincero, no lo dejes para luego, amor verdadero. Amor verdadero, que sea tierno y sincero, no lo dejes para luego, amor verdadero. Siempre hablando de que lindo eres Que anoche saliste con cuatro mujeres Que entre todos los hombres seré el más que puede Y sales tarde buscando a las nenitas Como un viejo caimán, las hipnotizas Viejo abusador, te crees dinamita Casanova, qué papel, qué manera de actuar Casanova, para un señor de tu edad Casanova, eres el bravo de la película Casanova, esa nena puede ser tu nieta Ayer te vi pasar y yo soy testigo Besando a la mujer de tu mejor amigo Casanova, cuidado, oye lo que digo Quien te ve con tu alarde, el concienzudo No se daría cuenta que es teatro puro A cualquiera enredas con tus cuentos chulos Casanova, tú bailas muy bien la salsa Casanova, y cantas también opera Casanova, velando lo que puedas tumbar Casanova, entras al campanabar Encontraste una nena que no llega a veinte Esa categoría que te pone caliente Si la pobre supiera lo que tenías en mente A embriagaste con whisky, terapia intensiva Manoseándole el muslo como te reías Cuando en la nuca sentiste una pistola fría Casanova, no hubo tiempo para explicar Casanova, cuando sentiste el 32 descargar Casanova, por tu estilo de vive bien Casanova, terminaste en un santiamén Que bien, que bien, que bien Casanova, bailabas muy bien la salsa Casanova, cantabas también operar Casanova, esta noche te pasaste hermano Casanova, y no vas para ningún lado Viejo verde hasta el final Este señor a su casa no va Casanova, bailabas muy bien la salsa Casanova, bailabas muy bien la salsa Yo quiero esconderme en el nabajo de tu salla para huir del mundo Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo Más dejo de hacer mis lenguas y prenderte velas para mis apelos Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Me dejas hipnotizarte y acabar de ver su agonía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Borrando la palabra pena en el diccionario de la vida mía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Matando con una sonrisa de los labios tuyos mi melancolía Y vente a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Tu boca dice que tú no quieres pero tus ojos dicen mentiras Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Más te jodeas de mis lenguas prendiendo velas pa' mis letanillas Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Es que yo quiero hipnotizarte con las notas de mi melodía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Ay nena linda dime que sí y tu condena terminaría Música 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 Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero esconderme nena bajo de tu salla para huir del mundo Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu salla que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Y ven a pura tu negro que llego borracho de la bohemía Música Música Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. La respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcovas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meredrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Y le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. ¿Por qué no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. ¿Por qué no tiene caso volver a rodar. Canta el cohete y están gritando en la manqueta ¿O qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿O quién será? ¿Qué será? Va suspirando por las acobas Y susurrando besos de droga ¿Con quién escuchar? ¿O qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anden las bocas y las cabezas ¿O qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar ¿O qué será? En toda campana repicarán Y el que está dormido despertará ¿O qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿Con quién será? ¿Con quién será? ¿Con quién serán? Oigo la puerta a tocar Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar El santero y el marxista Tiene tamaño y es masoquista ¿Con quién será? Oigo la puerta a tocar Telo, ya ves lo que has hecho Ha vuelto mi mundo al revés Mataste el amor que encontré Eres la causa del dolor Y de mi temor Ahora estoy solo Por culpa de mi Cielo, maldito celo Me encuentro solo Sin un consuelo Por cielo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Cielo, maldito celo Cielo, quítame este hechizo Déjame vivir Quiero amar y reír En el pasado, en el pasado En el pasado sin goce Y ahora mírame Ahora estoy solo Por culpa de Cielo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Por cielo, maldito celo Por cielo, maldito celo Por cielo, maldito celo Oye, perdido lo que yo más quiero Por cielo, maldito celo Me encuentro solo Sin un consuelo Cielo maldito cielo, que no me dejas dormir por las noches Cielo maldito cielo, porque me hacen sufrir tus reproches Cielo maldito cielo, mamá, 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 mamá La culpa la tiene Cielo maldito cielo, 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 cielo Cielo maldito cielo, me encuentro solo sin un consuelo Cielo maldito cielo, en un tiempo como goce Cielo maldito cielo, que me ve ahora, mírame Maldito cielo Maldito cielo Cuanto me cuesta dejarte, hoy que se cumple la historia Dicen que voy a olvidarte, yo sé que olvidarte es mi derrota Para olvidarte requiero, perder todas mis memorias Y comenzar desde cero, a respirar el aire que te sobra Un adiós sin mirar atrás, es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar sin ti, amor Sin mirar atrás, cueste lo que cueste Y cuanto me cuesta dejarte Pensando en el precio exacto Que debo pagar por dejarte, creo que pago la vida Y no me alcanza aún para olvidarte Para olvidarte requiero, nunca haberte conocido Como me cuesta el destierro, al que te arrojo a morir Cariño amigo Un adiós sin mirar atrás, es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar sin ti, amor Sin mirar atrás, cueste lo que cueste Y cuanto me cuesta dejarte Cuanto me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta Me paso la noche pensando si fue amor o fantasía entre tú y yo Cómo me cuesta dejar tu amor Para olvidarte requiero Empezarte desde cero Pa'lante sin mirar atrás Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta Y cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Ya te olvidaré Cómo me cuesta dejar tu amor Porque uno busca lleno de esperanzas el amor Que nunca tendrá Cómo me cuesta dejar tu amor Y seguiré, y seguiré Y seguiré mi camino Sin mirar atrás Ninguna de estas calles Tiene nombre Ninguna de estas sombras Tiene dueño Ayer te vi llorando Y te quise consolar Mas el juego no permite Que te diga la verdad Secretos que me arrastran a la muerte Siento que más me mata esta tristeza Al ver tu corazón herido Que me pienses un vendido Es como morir mil muertes a la vez Y como hay tanto en la balanza Yo me resigno con mi deber Sigo pa'lante con la esperanza De que algún día te vuelva a ver Contra el peligro y las desgracias Contra tiempo y difamación Después de todo Después de todo yo solo quedo con demasiado Demasiado corazón, demasiado, demasiado corazón, demasiado, con qué me quedo Demasiado corazón, demasiado, ya es demasiado Demasiado corazón, demasiado, vivo con la esperanza Demasiado corazón, demasiado, demasiado Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor En el pecho tengo la esperanza y en la mente llevo a una ilusión Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Es que nunca me doy por vencido, porque tengo demasiado corazón Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Siempre te llevo en el alma, tu beso no se me olvidó Eh, eh Eh, eh Wait a minute Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Lucharé contra viento y marea Para poder ganar tu corazón Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Aprendí que entre el cielo y la tierra no hay secretos, jamás existió Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Después de todo, tan solo quedo con demasiado corazón Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Si la vida y la muerte la juntas, vamos a poner el pelo amor Por la tarde no hay nada Salgo a buscar mis panas Nos paramos en la esquina No hay nada por la avenida Vamos a dar una vuelta Un serrucho para la botella Nos sentamos en la escalera Y cantamos canciones viejas Ay mamagüela Ave María Morena Mataron al negro pepón Y solo por un maní Cuando olores la pachanguera El charlatán le dio una pela No encuentro la llave de la casa de Marcela Fernando Esara Juan está muerto Juanuel trabaja Chimbo está preso Mo fuma mucha marihuana Toma y psique No cae en nada Aquí está donde Toro y Carmen Esta no sé La pierde nadie Otra invita Están pasando Para Vietnam Solicitando Por el machismo Contra el comunismo Salen como nobles soldados Vuelven a Dios y mutilados Con heroísmo Tumbar el racismo Total panada Si en regreso todo fue igual No me empujes Que te sacudo Ni me analicé Por un embudo Estoy llegando A la línea Tú no juegues con mi comida La sangre se ve Está subiendo Oye lo que Estoy diciendo A matar ratas Combate o tiros Dejar salir Lo negativo Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es No pierdas tiempo Pidiendo permiso Dale y tú va a ver Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Ay pero chúpate Este lindo El Sebastián Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Mire compadre Como son las cosas Te juro Que no lo aguanto más Esperando Esperando Lo que he estado De estar pelando Es que voy Pensima Lola Cuidado Vengo de atrás Esperando el momento Preciso Y si el diagante No se pone duro Ay bendito Estoy seguro Que lo de atrás Lo mangarán Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Oye Memín Matando tiempo No es lo mismo Que tiempo Pa' matar No sea fruto Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Y si quieres verme Esta noche En la ventana Ponme un quinquen Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Oígame Compadre Alejandro Dígame De las cosas Como van caminando Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Y ya tuve Que el niño Hablo Y todos saben Que salió varón Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Me gustaría Su peper Me dijo Que si no metemos mano En poco tiempo Todos mereceremos Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Es que no hay tiempo Pa' ser indeciso Dale 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 Como recuerdo el día que naciste Lloraste como el condenado inocente En pocos años todo era risa y alegría Imaginabas como te quería Como tu sombra te perseguía Tus quebrantos, tus fracasos, mis agonías Sabiendo que en mis manos tenía tu serenidad Al verte conforme me alejé Pero aunque lo quieras negar Sabes que un día Tú vas a dormir conmigo Con un beso que te dé Nada en el mundo importará En un instante entenderás Completamente Que tu alma es mía Para siempre y siempre La vida entera yo he de esperar Por tenerte en mis brazos ¿Qué te pasa? No te voy a morder Te das un guille que es orgullo Pero yo creo que me tienes miedo Déjate de tanta cosa Si tú sabes que tarde o temprano Nos encontramos en cualquier sitio No te engaño Ni seré un pasatiempo de una noche Con un beso que te dé Nada en el mundo importará En un instante entenderás Completamente Que tu alma es mía Para siempre y siempre La vida entera yo he de esperar Por tenerte en mis brazos Pero toma mis manos Y abrázame fuerte Cierra los ojos Yo Soy la muerte Soy la muerte Yo soy la muerte Entendente en mis brazos 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que este amor tuyo es tal como soñé Que sin conocer te anticipaba tener la ternura en tu ser Y te podría decir que vivir junto a ti es tal como imaginé Pasión, poesía y así todo el amor que yo siempre esperé Yo te podría decir que tu amor es el amor que no se olvida Que se sueña por toda la vida Pero te mentiría Porque yo nunca adiviné tu manera de amar Lo dulce de esta entrega y de su intensidad Cuando te me haces fuego Cuando te me haces calma En detalles pequeños de nuestra vida diaria Porque yo nunca adiviné tu manera de amar Lo dulce de esta entrega y de su intensidad Cuando te me haces calma En detalles pequeños de nuestra vida diaria Yo te podría decir que no te mentiría Yo te podría decir que no te mentiría Porque este amor es mucho más amor verdadero Yo te podría decir, pero te mentiría Más que la piel, más que los besos, este amor es más que sexo Yo te podría decir, pero te mentiría No hay en el mundo quien te quiera más que yo Yo te podría decir, pero te mentiría ¿De qué me quieres, nena? Ven y dímelo una y otra vez Yo te podría decir, pero te mentiría Flores en tu almohada, miel en tu mirada, detalles de la vida diaria Yo te podría decir, pero te mentiría Cuando te me haces fuego, cuando te me haces calma Yo te podría decir, pero te mentiría Cuando me traes el cielo hasta mi propia cama Yo te podría decir, pero te mentiría Que amor tuyo es tan como soñé, que sin conocer te anticipaba tener la ternura en tu ser, en tu ser. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando, es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, que el idilio perdura siempre al llegar la noche, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche, Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Música 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 Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un edilio de amor Música 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 Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustan de mí y no sé por cuál razón Música Los celos me están matando Música Quiero estar cerca de ti Música Y mi amor te está esperando Música Yo te quiero hacer feliz Música Pero ya sé que la vida es así Música Y yo sin poderte hablar Música Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Música Siento que gustan de mí Música Y no sé por cuál razón Música Los celos me están matando Música Quiero estar cerca de ti Música Y mi amor te está esperando Música Yo te quiero hacer feliz Música Música Si pudiera decirte solamente una palabra Música 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 Quiero sin poderte hablar Música Quédate sentada ¿Dónde estás? Música Música Usted me desespera, ya no puedo controlarme, daría la vida entera, por poder besarte, pero tan solo puedo mirarte nena, y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar, que mala suerte la mía, y yo sin poderte hablar, si yo pudiera hablarte, y yo sin poderte hablar, te diría lo que siento, y yo sin poderte hablar, en un cuarto lleno de gente, y yo sin poderte hablar, un corazón agonizaba, y yo sin poderte hablar, sabiendo que nunca jamás, y yo sin poderte hablar, podrá lograr lo que esperaba, y yo sin poderte hablar. Si tú supieras, mi sufrimiento, Si te contara, la pena tan grande, que llevo tan dentro, la triste historia, que noche tras noche, de dolor y pena, llena mi alma, surge en mi memoria, como una condena. Si tú supieras, te importaría, si te dijeras, que en mi ya no queda, ni luz, ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por seguir soñando, con que tú regreses, arrepentida. Si tú supieras, te importaría, si te dijeras, que en mi ya no queda, ni luz, ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por seguir soñando, con que tú regreses, arrepentida, arrepentida. Gracias. 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 Gracias.